¡Suscríbete al canal! Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Este es un gran anfiteatro digno de los mejores partidos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nomenula! ¡Suscríbete! ¡Buenas gafas! 5, 4, 3, 2, 1 Ya estamos disfrutando del partido Dortmund frente a Paris Saint Germain Busca al delantero A ver si lo encuentra Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Pablo Sarabia La juega en largo Reus Brand Recibe el paso en el área Paco Alcácer Es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa Paris Saint Germain Mantiene la posesión Pero están lejos del área rival Saque desde la banda Fijate como el equipo está presionando bien arriba Con los laterales adelantados Casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona Y además suma gente al circuito ofensivo Traba lucha y gana El balón Brand Lo para de manera ilícita Hay tiro libre Se reanuda el juego desde el lateral Neymar Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Hazard Hazard Abre el juego por la izquierda Cuidado Royce Siguen sin poder convertir Erran todo lo que se les presenta Pusieron contra las poras al rival Generando muchísimas situaciones claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Porque sabemos que los goles cerrados Los pueden lamentar al final Que bien nos vendría un gol en este momento No van a tirarse el descanso Paco Alcácer Kimpembe Kimpembe La tira lejos de su campo Señoras Señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado Este primer tiempo Los primeros 45 minutos Terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte Hay algunos en las tribunas Que se están durmiendo Esto está aburrido Esto está 0 a 0 Comienza el segundo tiempo Hasta ahora todo sigue igual Flojo comienzo nomás Sin goles Buena chance para la contra Hazard Royce Abre el juego Y lateraliza el ataque Intenta un páser vacío La verdad Se vuelve decepcionado Le pegó muy mal Se esforzó mucho para dominar la pelota Pudo haber sido un golazo Berratti Juan Bernat El cambio de frente Pablo Sarabia Abre la defensa Con un pase entre líneas Pita el árbitro Falta Clara Tiro libre Qué buena pelota le pusieron Mbappé Tremendo cabezazo Estuvieron a nada De meter el gol Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Brandt El partido sigue Cero por cero Cero por cero Royce Pasó un poco Alcance Tiago Silva La saca fuerte La saca fuerte allá arriba El balón va hacia el otro lado Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Tiene la pelota Brandt Brandt Reus Recibiendo Están moviendo la pelota En la mitad de la cancha Se les va a terminar el tiempo Tienen que intentar otra cosa Generar aunque sea Una última llegada Que pueda terminar en gol Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Amigos del fútbol El árbitro marca El final del partido Aguanten Corazones Aguanten Porque esto se define Se define Desde el punto penal Y nos vamos Nos vamos A los penales A pesar del resultado El partido me gustó Fue entretenido No hubo goles Pero sí Muchas posibilidades En las dos áreas Vamos a ver Cómo se define todo Se cumple el tiempo Reglamentario Y seguimos sin definición ¡Gracias!